La parte más difícil de publicar un libro rentable es encontrar la palabra clave correcta. Yo me acuerdo cuando recién empezaba en el negocio de libros de bajo contenido en Amazon KDP, mi dificultad principal era ubicar buenas palabras claves. No sabía cómo encontrarlas, qué hacer con ellas. En este video lo que te voy a hacer es mostrar dos métodos que yo utilizo para generar una cantidad ilimitada de buenas palabras claves que yo sé que van a funcionar. Así que si este tipo de contenido te gusta, dale like a este video, suscríbete y activa el botón de la campanita de notificaciones. Ahora sí, empecemos. A lo largo de los años yo he ido compartiendo un método llamado el método Amazon Inflo. Este método es un método de tres pasos, palabra clave, portada, interior, para que tú puedas producir en masa libros de bajo contenido que son rentables. Libros de sopas de letras, de cómo dibujar, de colorear, entre muchos otros más. Y la idea aquí que yo postulo es una idea muy simple. En Amazon todos los días hay millones de dólares en transacciones, millones de dólares en ventas, en las búsquedas que todo el mundo hace en el navegador apenas entran en la página. Entonces lo que yo hago, o el método prácticamente, es tú ver qué es lo que la gente está buscando, copias y pegas lo que te está recomendando Amazon y lo pones en el título de tu libro. Para que cuando alguien busque, o sea, cuando alguien esté a punto de pagar, comprar algo, que a ti te caiga un poco de ese dinero, que te caiga un flujo de un río constante de flujo de ingresos todos los días, todos los meses, todos los años. Esa es la idea del método Amazon Influx. Ahora, a base de esa idea te quiero mostrar dos métodos que yo utilizo para generar una cantidad ilimitada de palabras claves, que yo sé que van a ser rentables. Encuentro en Amazon.com y lo primero que yo recomiendo que hagas es que abras una ventana nueva incógnita, como lo estoy acá haciendo, y luego coloques un cambio de dirección. Aquí va a aparecer enviar hacia tu dirección. Coloca este número o coloca cualquier otro número o código postal de Estados Unidos para que tú figures como si estuvieses navegando la página desde los Estados Unidos. Esto es muy importante que tú lo hagas. De manera similar, asegúrate de navegar en inglés. Me he dado cuenta que es mucho más eficiente en darte buenos resultados si navegas en inglés. Ok, ahora, ¿qué hacemos? Lo primero que vamos a hacer es darle clic aquí a Books y tú vas a empezar a jugar un poco con lo que es el navegador. Vamos a colocar aquí Christmas, porque acabamos de vivir ya la Navidad y solo escribiendo Christmas nada más, quiero que te des cuenta de todas las sugerencias que a mí me aparecen. Christmas Book for Adults, Christmas Book for Kids, Libros de la vida para adultos, para niños, de romance, de coloriana para niños, Christmas Carol, Christmas Carol es una historia de Charles Dickens que está en el dominio público. Aquí al lado sale Mad Libs, Christmas. Esto ya son cosas que me aparecen porque tengo una extensión, pero también Christmas and Hanukkah, Christmas for Bear, for Kids, for Adults, en fin, ¿no? Se dan cuenta que hay muchas palabras claves, muchos términos de búsqueda y esto Amazon me lo recomienda en orden de más buscados y menos buscados. Quiero que miren este lado izquierdo. La gente está buscando esto, luego esto, luego esto, luego esto y finalmente esto. Entonces imagínate que alguien busque, por ejemplo, Christmas Book for Adults y lo primero que aparece sea tu libro. Tú te estarías llevando todo el tráfico del término más buscado debajo de Christmas hacia tu libro y estarías llevándote una gran cantidad de ventas. Eso es como que monetizar el flujo constante de ventas que existe dentro de Amazon. ¿Qué hago yo entonces para poder tener una cantidad limitada en esas palabras claves? Pues yo juego bastante con el abecedario acá. Acá tenemos Christmas, pero luego puedo poner yo la A y ver qué me sale luego, ¿no? Y veo que aquí me salen varias palabras claves adicionales. Christmas Activity Book, Activity Book for Kids, A Biography, Angel Book, Libro de Ángeles de la Navidad, ¿no? Activity Book for Kids, Ages 3 o 5, ¿no? Activity Book for Kids, Palace at the Ranch. Me dan muchas ideas adicionales y con mi extensión recibo ideas adicionales inclusive más, ¿no? Aquí salen juegos para adultos, animales, etc. Ahora vamos a poner aquí letra B, ¿no? Books for Kids, libros para niños, adultos, para toddlers, son como para infantes, para bebés. Voy a colocar aquí C, sale Coloring Book, Carol, Carol Coloring Book, Cookbook, ¿no? D, Devocional, Dot to Dot, Christmas Dot to Dot for Adults, o sea, para rellenar los puntos para adultos, ¿no? Dragon, Dairy y entre varias otras cosas más. E, aquí sale E, ¿no? Efémera, que es una buena palabra clave también. Embroidery, Everyday, Easy Escape, ¿no? F, Fiction, Fox, From Heaven, G, libros de historias, de fantasmas, de la Navidad, ¿no? Juegos de la Navidad, etc. Entonces quiero que se den cuenta de que solo cambiando la letra que viene después, Amazon me va recomendando términos de búsquedas un poco distintos, anexados al término principal. Y yo puedo ir viendo, ¿no? A base de eso, distintas palabras claves. Yo te recomiendo que tú anotes cada una de estas palabras claves, porque aquí acabamos de encontrar cosas muy interesantes. Por ejemplo, lo que me gustó acá fue el Dot to Dot for Adults, ¿no? Es una idea que no se me hubiese corrido inicialmente. Tiene menos de 10.000 resultados en competencia, 7.000. Y, bueno, ahorita ya pasó la Navidad, pero siguen vendiendo estos libros, ¿no? Siguen generando aproximadamente, ¿cuánto? Vamos a ver acá, los más vendidos, los top 3, están en más o menos 500 dólares en promedio. Y los de abajo están en, bueno, menos en 50 dólares en promedio al mes, ¿no? Bueno, igual ya pasó su apogeo. Me hubiese gustado ver las ventas de estos libros hace un par de semanas atrás. No justamente antes de la Navidad, cuando la gente compraba estos regalos o compraba esto para regalarlo. Ahora, ¿cómo tú puedes aprovechar para utilizar esto? A tu favor, ponte a pensar qué viene luego, qué viene después, cuál es la siguiente festividad. Ahorita la siguiente festividad que tenemos es el Día de San Valentín. Tú puedes ir de vuelta aquí a Amazon.com y poner acá Valentine's Day, ¿no? Y ver qué sale. Aquí ya solo colocando Valentine's Day me está saliendo el libro para colorear, para niños, water, sopa de letras, para adultos, para niños, cuadernos, actividad, regalos para él, para cocinar, ¿no? Y aquí puedes ir jugando con la misma, la misma metodología. El A, el B, el C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Mira, el Christmas Valentine's Day Unicorn, ¿no? Mechica, W, X, Y, Z. Entonces aquí vamos encontrando, bueno, muchos nichos que no se hubiesen ocurrido antes, pero que sabemos que la gente los está buscando igual. Y a partir de eso puedes idearte muy buenas palabras claves para tu siguiente libro de festividad o de temporada también. Aparte de los que siempre venden, porque también esto también lo puedes aplicar para libros que siempre se encuentran vendiendo. Un libro de colorear la Biblia, un libro de matemáticas para niños, etc. Y ojo, lo mismo también se puede hacer en España, no estamos en Amazon.es, voy a colocar aquí un código postal español de Barcelona para que me identifique. Y hacemos lo mismo tal cual en España. Vamos aquí a libros y podemos colocar libro de, y ahí sale de amor, de actividades para niños, de videojuegos, B, C, colorear, contraseñas, libro de contraseñas, libro de chistes, libro de cocina, dibujos, dinosaurios, ¿no? Y así sucesivamente yo puedo ir jugando con esto para tener palabras claves ilimitadas de las cuales yo podría escoger y hacer un libro que pueda ser rentable. Familia, este fue el primer método. En verdad tengo dos, pero antes de ir al siguiente método quiero decirte algo. Siempre uno de mis requisitos para que una palabra clave sea escogida por mí para convertirla en un libro y que se vuelva el título principal de mi libro, esa misma palabra clave, es que sea recomendada por Amazon. Sí o sí tiene que ser recomendada. Yo no me la puedo inventar. Así que este método es un muy buen primer paso en asegurarte de que tus palabras claves no estén en nada, sino que ya tiendan a ser rentables desde el inicio. Ahora, si tú quieres llevar esto a un siguiente nivel, yo te quiero recomendar algo. Yo he aperturado cuatro espacios de llamada uno a uno con ustedes abajo. Solo tienes que dar un formulario nada más. Estas llamadas se acaban muy rápidamente, así que puedes darle clic abajo y postular a una de estas llamadas gratuitas. Si verdaderamente estás serio con tu negocio, quieres llevarlo a un siguiente nivel, creo que esta llamada uno a uno podría ayudarte. Es completamente gratis, pero tienes que postular. Y solo las personas más serias se van a llevar la llamada. Ahora, la segunda manera de encontrar esta cantidad limitada de palabras clave es mediante un aplicativo llamado KDP Rocket. Aquí te muestro en la pantalla. KDP Rocket, también conocido como Publisher Rocket, es un software que te permite hacer esta búsqueda en automático. Aquí te muestro. Puedo ir a Keyword Search y dentro de Keyword Search colocar Valentine's Day y ver todos los resultados que me van a aparecer. Ahorita, en la grabación de este video, aún estamos a fines del año 2022, aún no es enero. Y estos resultados no van a ser los más, digamos, correctos a nivel de métricas y cuántas búsquedas hay. Pero me da un gran indicio de lo que va a estar muy, pero muy caliente de acá a un mes, de acá a un mes y medio cuando nos encontremos ya en fechas de San Valentín o de la festividad próxima que tú tengas. Al haber buscado Valentine's Day, tú puedes ver que Publisher Rocket inmediatamente me da todas las iteraciones más populares de esa palabra clave. Valentine's Day Activity Books, Books, Books for Kids, Coloring Book, Gifts for Him, World Search, Activity Book, World Book, etc. Y yo puedo aprovechar luego para darle clic a esta lupita que está en el lado derecho de cada palabra clave para saber las métricas de cada una de ellas. Listo, ahora habiendo buscado todas, yo puedo segmentarlas por cantidad de búsquedas al mes y yo me intentaría alejar un poquito de aquellas palabras claves que están en menos de 100. Ahora, esta también podría ser una excepción dado que estoy buscando yo específicamente libros relacionados a una festividad que aún nos falta más de un mes y medio para que ocurra. Entonces, tal vez en esta ocasión podría yo ser un poquito más como que tal vez decir, hey, tal vez no importa que sea menos de 100. Pero en el 99% de búsquedas yo voy a ignorar por completo cualquier palabra que sea menos de 100. Yo solo voy a ir por palabras claves que sean más de 100, ¿no? Como por ejemplo, bueno, esta es muy general, pero Picture Book es una buena idea, un libro de imágenes. Como puedes ver ahorita la competencia no está muy fuerte porque aún no estamos en San Valentín. Te puedes publicar un libro ahorita, un Picture Book con una pequeña historia e imágenes, ¿no? O tal vez, hermano, se ve más acá. O utilizar estas palabras claves en tus títulos principales también, ya sea que hagas un libro de colorear o un libro de actividades. Que utilices Books for Kids, Gifts for Kids, Books Kindergarten. Porque efectivamente vemos que esos términos son muy altamente buscados. Inclusive ahora que estamos tan lejos del Día de San Valentín. Y aquí ya van los términos un poquito más específicos. Como por ejemplo, Activity Book, Coloring Book, Jokes, Story Book, Coupon Book. No, Coupon for Him, Coupon for Adults, World Search, Day Cards, Christmas Gifts for Mom. No, Valentine's Day, Christmas Gifts for Mom, ¿no? Algo muy interesante es que el Día de San Valentín también es un día donde no solo se regalan dientes de amor o afecto. Sino para niños, para mamá, etc. Para la abuela. Y la sé que piensa bien en esos distintos ángulos cuando tú vayas creando tus libros. Ahora, un poquito de información adicional sobre esto. Es que también es bueno ver el puntaje de competencia. Con tal que este puntaje no sea 100 o no sea 95, yo sí entraría. Pero yo tengo un poquito más de experiencia para tal vez tú que recién estás empezando. Me enfocaría yo particularmente en nichos que no estén en rojo a nivel de competencia, ¿no? Si están en rojos, son posibles. Es posible entrar a esos nichos y igual ganar en esos nichos. Pero te va a requerir un gasto publicitario muy elevado y un conocimiento más avanzado de posicionamiento dentro de Amazon. Y es el cual a mí me gustaría que todos ustedes lleguen para conseguir resultados elevados. Porque cuando tú sabes cómo activar unas campañas, apenas lanzas un libro, lo posicionas bien y lo tienes ahí arribita, ¿no? Eso es prácticamente lo más importante en generar alta rentabilidad con este negocio. Y aquí tenemos otro ejemplo. Acabo de buscar Activity Book y lo mismo va a ocurrir ahora, ¿no? Vamos a ver aquí la información de todas las palabras claves que vienen después de Activity Book en lo más buscado. Y así podemos ver distintas iteraciones. Y esto es muy, muy bueno porque nos abre la mente a distintas posibilidades con nuestros libros. Habiendo hecho esto, podemos segmentar por búsquedas. Estos son los que tienen menos de 100 búsquedas ahorita. Podemos segmentar por competencia, lo menos competitivo ahorita. Y es muy bonito ver, por ejemplo, esas de acá, ¿no? Que son baja competencia y una búsqueda promedia también. Así que familia, definitivamente es una de las mejores herramientas que tú puedes utilizar. Pros y contras. El pro creo que lo acabas de ver. Es rápido de utilizar. Te da muy buenas palabras claves. Te da un indicio de que tantas búsquedas esas palabras claves están consiguiendo. Y cuánto podrías esperar tú generar. Y lo malo, y lo único malo, honestamente, es el hecho de que tiene un costo único de 97 dólares. Ahora, dentro de lo que es Amazon KEP, uno puede invertir en distintos tipos de software y aplicativos y cositas para buscar tendencias, etc. Hay varias. Y de hecho, yo conozco y tengo muchos softwares más complejos que esto. Como, por ejemplo, Jungle Scout, Helium 10, entre otros. Pero, en particular, me gusta este porque es el mejor para principiantes y es el que más yo recomiendo. Si es que tú estás buscando llevar tus palabras claves a un siguiente nivel, algo para principiantes, algo que te va a llevar a ese resultado, que tiene el mejor retorno sobre inversión de prácticamente cualquiera de esos que puedes tú utilizar al inicio. Definitivamente va a ser Publisher Rocket. Si quieres saber un poquito más de eso, te voy a dejar un enlace abajo en la descripción. Pero yo sí creo que debería estar en el arsenal de todo autopublicador serio. Familia, espero que este video te haya gustado para saber un poquito más de palabras claves, cómo encontrarlas. Yo, cuando descubrí toda esta información, mi mente se volvió loca. Yo empecé a hacer Excel, Excel tras Excel, tras Excel. Filtrar las opciones mejores que yo encontraba. Y a partir de ese Excel, crear una lista de palabras claves bajo las cuales iba a publicar libros en las siguientes semanas y meses. Y de esa manera, yo me he mantenido hasta el día de hoy. Así que, familia, espero que te haya gustado este video. Como siempre, puedes dejar comentarios abajo. Yo siempre los leo y los respondo. Y aquí te dejo un video sugerido si quieres llevar tu negocio a un siguiente nivel de bajo contenido. Nos vemos ahí. Chau.